¡Suscríbete al canal! Planificador. Organiza sus cuentas con prudencia y eso que no es contador. Su vecino, en cambio, es el típico gastador. Novelero, descuidado y no tan trabajador. Cuando Manuel ya está trabajando, su vecino recién se está despertando. Manuel tiene sueños y metas que seguro cumplirá. Su vecino te ve a medio mundo y siempre va de tumbo en tumbo. ¿Entiendes la diferencia? Planificar no es ninguna ciencia. Solo tienes que equilibrar tus ingresos y tus gastos con inteligencia. Financias seguras. Tranquilidad futura. Transparente, seguro, eficiente. Superintendencia de Bancos y Seguros. Chotejemos a la gente.